Estas que estáis viendo son las últimas imágenes que llegan desde Bakhmut, en Ucrania. Ahí la situación es límite para ambos bandos. Sin casi munición y miles de bajas, los ucranianos no quieren perderla. Es un símbolo de su resistencia y los rusos quieren tomarla para conseguir un corredor estratégico en el este del país. Los combates han intensificado desde el aire, pero sobre todo por tierra, con artillería, con minas. Mientras tanto, China defiende sus relaciones con Rusia y asegura que sus lazos no amenazan a ningún país y niega haberle proporcionado armas al cambio. Es un grupo de asalto ruso. Así funcionan en sus operaciones. Y así han actuado en las últimas horas en Bakhmut, un enclave al este, en el Oblast de Donetsk, donde los combates son cuerpo a cuerpo. Casa por casa, los bombardeos, constantes. Tras seis meses de asedio, la ciudad devastada se resiste a caer. Es ya un icono para Ucrania. No vamos a retroceder, sino a fortalecer nuestras defensas. Su objetivo en Bakhmut es agotar al enemigo. Para nosotros es una cuestión de principios defenderla, dice este combatiente, desde Casillar, el pueblo de al lado, donde se libran cruentas batallas. El jefe de los mercenarios, Wagner, arremete contra su ministro de defensa y le llama a traidor por la munición, que no llega, y advierte, si sus hombres se retiran, todo el frente caerá. Desde el aire continúan los ataques en las regiones central y oriental con drones iraníes. Trece de los quince lanzados la última noche han sido derribados, afirma el portavoz de las fuerzas aéreas ucranianas. Teme que Rusia modernice su armamento. Veremos qué sucede, dice, cuando cantidad de bombas de gran tonelaje lluevan sobre las cabezas de los ucranianos.